¡Suscríbete al canal! El cariño del público es lo más grande que un artista o un canta te puede tener. Y creo que cada vez que he venido aquí a Madrid y en estos momentos de cadena día, pues siempre he recibido ese cariño. ¿Siguen quedando ganas? Según están las cosas con la cultura, de seguir soñando música. ¿Ganas? Ganas siempre. Solo el que pierda las ganas se dedica a otra cosa. Yo me levanto todos los días pensando que... Pensando y soñando música. Pensando y soñando música. Es exactamente lo que te iba a decir. Estoy todo el día con la cabeza con melodías y letras rondando por mi cabeza. Es lo que se hace. Yo seguramente no seré un gran filósofo ni ningún gran matemático. Yo sencillamente solo se hace canciones. La última. Un sonido, una canción que meteríamos dentro de nuestra caja de música de lo mejor de aquí y de allí. ¿Qué meteríamos? Bueno, ¿quieres que me vaya para lo actual o para lo actual? Lo que tú quieras. Yo quiero acordar el maestro Serrat y aquellas pequeñas cosas, por ejemplo. Gracias. Lo que me ha hecho Miguel Roeda, también, una hija de colores. Un poco flamenquito, pero bueno. Y no te olvides de una tuya siempre. La mía siempre. Lo que pasa es que yo soy... A mí me han enseñado a ser muy humilde. Eso, así que sí. Muchas gracias Hugo. A ti. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video